Pasar el trabajo, comprarme un cochazo, huir de mi jefe, vivir como un jeque a cuerpo de rey, vallarme en champán, andarle de foie y darle al caviar para desayunar. Viajar a Sudán, comprarme Sudán, montar un fiestón en un transatlántico y nunca parar, las Islas Caimán, un bosque de flan, hacerme una réplica de la estatua de la libertad, hacerme marqués, no saber qué año es, quitar del licenario, factura, hipoteca y estrés, no coger más el bus, un patio andaluz y poner en el hall una estatua muy cara que no sé qué es, comprarme un paisán, como un marajá, regalarle a mi suegra un chalete en la sierra y mandarla pa' allá, una nave espacial, aprender mandarín, hacerme un clon, no quitarme el matín, juégatelos ya y empieza a gastar. ¡Gracias!